No sé ni cómo te llamas. Fabricio, ¿no? Ya llevo... ¿Cuánto llevo? Chat. De stream como 15 días, ¿no? De transmisiones diarias. Ya llevo como dos semanas. Además de que ya soy nivel 33. Tengo 33 años de experiencia jugando videojuegos. Vamos a probar con la singularidad. Voy a volverle a dar. Ya está prendido el stream. Ya está prendido el stream acá. ¿Por qué me ves triste? No estoy triste. ¿Me extraña que no me detecta la cámara? Ya no ves. Ya no ves. Sí, no ves. No sé a qué se deba. Voy a eliminar la cámara. Ah, sí. Siempre me río de todo. ¿Qué chiste tiene la vida si no es para reírnos? C615. ¿Por qué no me da imagen? ¿Es porque la tengo encendida acá? A ver. Si es por eso, van a tener cámara nada más en un lado. Esta es la de mi local. ¿Cómo que transmite con el cel? Dije, caray, ¿qué clase de brujería es esa? ¿Eso se puede hacer? No, no les puedo poner cámara en OBS. Tengo que actualizarlo a ver si eso lo arregle. Que no sé por qué no me lo detecta. Simón. Este, ya está transmitiendo. No veo pérdida de frames aquí. Y para corroborarlo, vamos a invocar otra vez a él. Sí lo puedo invocar otra vez, ¿no? Ay, no me digas que no lo puedo invocar otra vez. ¿No lo puedo invocar otra vez? Alba, ciencesante. Espérate. Espérame, ¿qué? No. ¿Quieres mandar mensajes, Hernano? ¿No puedes mandar mensajes allá? ¿Quién sabe por qué, Manu? Espérame. Ahí voy. Nomás una vez. Ah, ¿no vas a poner una vez? Qué triste, estaba chida. Me voy a hacer bucle, emboteate. Ahí está. Me iba a hacer bucle. Dame VIP, Mitterron, yo soy especial. ¿Te doy VIP? No, porque tú lo que quieres es que yo haga un papuré. Creator Dashboard. ¿Dónde está? ¿Cómo te llamas, Hernano? Yo ya te había desbaneado. ¿Eres? Sí. ¿Fabrique? System Manager. Federico, ¿no? Federico aquí dice que ya estás desbaneado. ¿Por qué no eres Chappie? Chappie es otro chau. Llorando a gritos, llorando a gritos. Persona con palmas de mano unidas. Persona con palmas de mano unidas. Pues no te puedo desbanear porque ya estás desbaneado. Sigue entonces el Stormweaver. Uso la runa en el cielo. Vámonos al cielo entonces. ¿El Stormweaver está fácil? Dijeron que no te debería ir a estar difícil. Mataformas, 11 horas de O. Y vaya decepción. A ver si me bajó un poquito de frames, ¿eh? ¿Sigues baneado? Espérame. Espérame. Tenía el autoapuntado. Puesto. Vamos a poner una pequeña plataforma aquí. De oro para más placer. Y vamos a ver si con esto me la puedo manejar. Yo le di van porque nomás yo escribo pa' mi terrón de azúcar. Federico. Dice que te baneé. Así que quiere decir que ya estás desbaneado. O te reporto o te bloqueo. ¿Tú qué dices? No, aquí dice que ya. Mira. Ahí te acabo de banear hace un segundo. Y ya te quité el van. Eres Federico 88, ¿no? ¿Enano? Es que tampoco me dices cuál es tu cuenta, mano. ¿Qué hago? ¿Adivino? Te puedo denunciar. ¿Me puedes denunciar? Ahí estamos. Voy a invocarlo. No me espantes, papito. ¿Estás como enano táctico en Twitch? ¿A poco eres? Qué olero. Qué olero. Ah, bueno. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí, no, sí tiene razón. Espérate, 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 espérate. Necesito algo con más precisión entonces. Ahí le di. Mal, 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 ¿qué? Yo creo que pon más plataformas. Ah, no tengo voleo infinito. No me había fijado. Lo que me está fallando es que no estoy dando nada. Necesito un arma de rogue más rápida. ¿Y por qué no transmites el kick? ¿En kick? Antes transmitía. También lo voy a intentar. No le doy. Papito, necesito que te... Quedas quieto un ratito. Ay, ¿cómo crees? Poquito. Este... Stoneweaver. Pues mira, si no estoy haciendo daño, pero le haría más daño si... se dejara la cara. Este es el de Boramingos. Uno o dos. Nunca he tenido muchos. Lo más que he tenido ha sido aquí en TikTok. No la cojas. Ay, ¿no le di? Sí, sí le di. Oh. Yo te subo las visitas en página azul y naranja. Jejeje. Sí le di. No. 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 52%. Sí, acabo de prenderle ya. Jejeje. Jejeje. ¿Sí le di? Sí, sí le di. Entendito. Entendito. ¿Qué? Me atare. Así más visitas, mente de tiburón, tiburón. Pero nos cogemos mejor este, las palabras, ¿no? Jejeje. Ya te desbanié. Yo no sé por qué dices que no estás... Que estás baneado. Aquí no tengo a nadie más llamado enano táctico. ¿O no me seguías? A mí se me hace que no me seguías. Escríbeme tu... Escríbeme tu... Es que aquí no me sigue ningún enano táctico. Bueno, esas armas que estaba usando no me iban a servir. Necesito algo que se tire más rápido. Ya no le des un ban, no te sigue. Es lo que yo digo. Si no me sigues, ¿para qué te desbanea? ¿Cuál podría usar? ¿Pudía ser? Los de Antumbra, los de Lunar. El chiste es que sea más rápido. ¿Cuál? ¿La Celestial? Se me hace conocida. Tiene un montón de guadañas. ¿No lo puedes seguir? Pues es que entonces... ¿Cómo le hago? No sé ni cómo te llamas. ¿No me escribes aquí tu nombre? Para poder copiarle y ponerle un ban. Nomás escríbeme tu cuenta. ¿Te llamas así? ¿Nano Tácti... ¿Tácti CP? ¿O Táctico? Ah, bueno, espérame. Ahí voy. Ahí ya debería de estar. Ya está. Ahí ya deberías de estar. Avenida R es a arma de cuatro colores. Al toque. ¿Esta? ¿El disco elemental? Suelta un montón de discos cuando pega. Tiene mejora, creo. Sí. Sí, sí tiene mejora es la guadaña. Pero necesito, este... La materia milagrosa. Y creo que eso es hasta matar a Yaron. Aquí el problema que estabas teniendo... Ahí vas. Te me comportas, ¿eh? Jejejeje. Rusea al Yaron. ¿Es esto o es este...? Era una daga, no me acuerdo cuál se llama. Sin miedo al éxito. ¿La tengo acá? Rusea al Yaron. No, hombre. Pero sí puedo decir, pero no muchas. Sí, puedes decir, pero no muchas. Ah, esta era la daga que decía Shatterson. Puede ser con cualquiera de estos dos. Veamos si tengo suerte. Por lo menos se disparan más rápido. No sé por qué me están saliendo tantos. Ah, ya sé por qué. Jejeje. Y si no, este lo va a tirar una nuclear. La onda expansiva le debería dar la... Te voy a besar el Yoyoko, jajaja. Creo que ya sé por qué a veces mueres en los bases. ¿Por qué? Por tú te matas tú solo. Sí, a veces. ¿Por qué, amigo? Para darle más emoción a la vida. ¿Por qué me tiré así? Uy, que estás bien, pendej. Ah, sí, también. Ese fue buen daño. Para darle más intriga. Porque si no, si me los paso todos así de... Del primer intento... No dura nada. Ah, ¿cómo crees que no te di? Aferro, no estás demostrando toda tu concentración al 100% hoy día. Claro que no. ¿Ya viste lo que pasó cuando me concentré? No, hombre, me papié el Seasless Void. Todavía no me lo hago. Un día de estos. Así es. Como el Shaggy. No es cierto, ese es mi maestro. Es el que me enseñó. Espérate, joder. Ya le hice uno. Un hijo. 50%. Estoy facturando gracias a el Tembo P. Comer cara resignada, cara resignada. Pasa página azul naranja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hoy come? De lo hermoso que expuse la suscripción a $3,000 dólares y si compran. Espérame, espérame. Voy. Avisas, nos comportamos bien ya todos. Te espero hermoso. Yaculín. 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 Ahí estamos No le ponga la, ¿qué? ¿Celos o envidia, nano? Lavarle unos besos en todo el tamarindo ¿Cuál envidia? Pues lo que yo digo, ¿cuál envidia? Si los quiero por igual Envidia es la marca de mi RTX Tata hermosura me la deja como perro envenenado Que se la metas Anda, Jorge Te cuento un chiste Mi terrón de azúcar A ver Ah, 15% Ya estaba viviendo Segundos prestados Torroncito de azúcar ¿Qué pasa? A ver Chupas mamamitis ¿Qué? Existía un perro que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó Un clásico Voy a quitar el El peso pluma No porque el perro tenía tapa No sé por qué me salen tantos Si no tengo aquí el pergamino puesto Es más hasta acá Lo voy a poner aquí A ver si eso me ayuda Y... Dale van Me arruinó mi chiste Clásico El Real Madrid Y el barca Chíngate a ese pinche chiste rancio Cuántos ingentes crees que te tome ese boss Pues ya me tomo más de los que esperaba Se veía más fácil Yo pensé que nos íbamos a hacer amigos ¿Cuánto era tu estimado? Unas tres veces Ya me parecía mucho Voy a veitearlo Para que se esté comiendo ese daño gratis Se la está metiendo toda Simón La verdad es que sí ¿Cuál amigo? Yo no tengo amigos Solo te a mi perdón de azúcar Es mi propósito de vivir Si fueras un fruta ¿Cuál sería el importe? El aguacate Por caro Si, lo estoy usando Bueno, no es autoplataforma Pero eso es para facilitarme Hacer plataformas Yo sería una berenjena Porque no sé No puedo creer que le pegue Mi compa Usted estando borracho Me mamaría la verga Imagínese que yo soy Una hermosa chica calva Si usted Un joven muy bien dotado Me dejaría darle Una cromada de rifle Luego ¿Por qué te baneo? No, mano Ya valió XD Ahorita viene a TikTok Ándale, desmaní a mí Que se necesita Para ser moderador Que todavía no lo pueda manejar yo Cara pensativa Cara pensativa Porque sí No es Que es Esta re fácil iría. Tío, no esta fácil. Baneado. Vale, madre. Pues ni modo. Este sí me está costando trabajo. ¿Rango o melee? Me gusta el melee. No es cierto, el melee es el modo fácil. Ni las estoy usando. No las estoy usando, no estoy tocando el piso. ¿Por qué chuchas hay tantos enemigos? En el espacio te deja muy vendido. Bueno, es cierto. Si tuviera que volar. Ah, Simón es el eclipse. Sí es cierto, no había fijado. Este lo quito. Y vamos a darle... ¿Con qué será divertido darle? Porque si no me divierto, qué chiste. Vamos a darle con el shudder. Y olvidé que dije que iba a poner más plataformas. Te busco mejora para ver qué te puedes hacer. Si quieres. Eso debería de alegrarte. Listo. ¿Sabes que no es lo mismo ver tu cara hermosa en TikTok que verte en Twitch sin ella cara resignada, cara resignada? Ah, ¿no lo he prendido acá? Sí, sí lo he prendido. También estoy streameando allá. Uy, ahí vas de tóxico. Y que la buena, pero ya no hay restrimos, ¿eh? Te tendría que banear de acá. Espérame, déjame aburrar a YouTube. Tranquilo. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí traigo el de... No, este es el de magia. Es el 4. Estoy esperando a que llegue ya a YouTube. En la cola, Master. No el cuerpo. Estoy esperando a que las demás balas le dieran por casualidad, pero no, no. ¿Raguea cuando sale del espacio? No. Ponte invocador pa' acarrear. No le hago nada ahí. A poco, Sicili. Es demasiado frágil el rango. Mamaste. Exactamente. Como si no hubiera mañana. Este sí me trae como su hijo. Más que ustedes no saben reconocer a un padre cuando lo ven. Pero, ¿cómo van a saber? Pero, ¿cómo van a saber? Invocador. No, hombre, qué invocador. Es que esa mamada no me deja ver nada. Pero es que con tantas partículas, ¿cómo voy a esquivar? No, hombre, qué voy a esquivar. Con modo lag El one no vale más que pura riata parada Y facilito con modo lag Mal Le estoy haciendo mucho daño con este Bien Igual que si te dejarías que te diera una buena cromada de rifle Ya miraste la serie de Foyout ¿De quién? ¿De Fallout? Sí La estoy viendo Voy en el segundo capítulo apenas Con este sí tengo buen daño Banealo a él por pendejo ¿Y qué hago contigo si lo empiezo a banar por eso? Abby el único que me puede banear es mi todoncito de azúcar Odio ese patrón de la... De los cinco proyectiles Sobre todo porque me los entra Invencible ¿Cuánto daño base tiene esa arma o qué? 2% de vida Me da un promedio como de 3.000 de daño Que triste 2% ¿Qué son los corazones? ¿Qué? ¿Los corazones de color azules? ¿Cuáles? Ya viste cómo Sí, ya estoy entendiendo Con este tuve más este progreso ¿Qué corazones azules? Vamos a darle con este Casi me quedo sin la verdad de la discordia Verdes Te aumentan la vida permanentemente Son este... Las frutas de la vida, ¿no? Estos Los consumes y te dejan este Te aumentan la vida Así es Hace un montón Pero nunca lo he hecho constantemente Por eso es que no pegan Este... Tus corazones que te das Es en amarillos Pero son... Con un bordecito verde La fruta Y la roma Acá está Voltea a la cámara Ya casi termino Espérate La otra es mejor Sí, ¿verdad? Le estaba haciendo más daño Que la otra Es que este persigue Pero... Pero con ese estoy teniendo Daño más constante Y se ríe porque le gusta Que le dediquen Pajas locas No, hombre, madre Es mejor esa Enopó No, hombre... No, hombre Que le dicen Y Voria Que le dicen También Que le dicen Te estás comiendo todos No hombre, ahí sí ya me lo comí Los ataques Reflexión A ver mi terrón de azúcar Cuánta paciencia tienes Qué goloso Qué goloso En ambos Estoy reprimitiendo Qué difícil está Una más y voy al modo fácil Con el melee Lo voy a tanquear Sí me chingo Exactamente No hay otra forma de decirlo Invocador prueba Que no, que no De por sí estás viendo cómo me cobo todos los proyectiles Llorando a gritos Llorando a gritos Ahí está A ver A ver Ya vi cómo esquivar el primero Vamos Esta Esta Jejejeje Jejeje 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 Solo un intento Miterrón de azúcar Con invocador En para Otra En Otra Give Una Un 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 Muy mal Muy mal Vale pues un intento Con invocador Si me muero te meto un timeout Ya ves eres bien goloso Y así se me olvidaba decirte que está Y si te lo matas Con invocador me hace un papure No porque ya estás ganando Con que hice tu viol Llorando a gritos Llorando a gritos Si lo matas Con invocador Que te la vas a chupar toda Pero tras pura invocación Z, 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 Z Ningún chile te embona Te falta actualizar invocador ¿Cuál? Si este es el último que puedo hacer Embróname esta Heheheheh x8 jajajaja hola pa, como estas? no es por avisarme aqui, me la esta trasmitiendo otra vez como se que metia es que no mas le caben 3 2 en la boca y no me le mudes jaja esta, cabrrrón Que bueno, pa Perdón, Noem esperaba a tu papa Me canse a bloquearlo Bendiciones Noem 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 Ayer fui a la iglesia a confesarme y arrodillarme, gloria sea a Dios, bendiciones Señor Que falsos son Ahí está, ya se venimos Viva Cristo Rey Noem 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo que? ¿Cómo se llama? ¿Sigue ahí en el chat? Ya, ya se volvió Te dije que con esto se ponía Es que también está muy tanque Puede tanquearme mucho Sí, sigue mi boca Todo pendejo por no hacerle caso No confías en mi cara resignada No, pues ¿Cómo voy a confiar en ti? No, mano Es que ve, no me dejan ni ver dónde pongo el trofeo ¿Cómo le voy a hacer? Yo estoy en Weaver Creo que es ahí Sí, vean, sí Tanto que te he ayudado cara resignada Ah, ya vas a llorar No, mano Y ahora sí ya podemos actualizar La tormenta Bendiciones y sigue ahí Sonrisa con aureola Sonrisa con aureola Sonrisa con aureola Amén Mi esfuerzo no vale nada Cara resignada Cara resignada Reflejo balas Con 800% de su Daño original What? Yo mis consejos No valen nada Cara resignada Cara resignada No, te pongas a llorar Y ahora me toca farmearlo Stone dragón La tormenta ¿Qué es la tormenta? Tiene un montón del cielo, ok Y convierte las de Madera ¿Dónde están? Leches de madera Le voy a decir al div Que te lleven Por no confiar En mi cara resignada Paternoste Quiesincaelis Santificeturnomenturum Adveniatregnunturum Fiat voluntastua Sicutincaelo Iquitintera Ahora van a invocar Demonios aquí No, mano Con su latín Todo mal dicho Armadura de magia Más armas de rango Una de rogue De una Sí El que sigue Jalo Así sin actualizarme Sigue signus En el inframundo Paternoste Quiesincaelis Santificeturnomenturum Adveniatregnunturum Fiat voluntastua Sicutincaelo Iquitintera Uy no, mejor actualizate Tú dijiste que así De una Vamos a darle No que confiabas En tu En tus invocaciones Te invoco Oh gran satanás Manifiestale en la noche Y jalale las patas Yo confío en ellas Pero no el que las tiene Dale, dale Ahí está No sé ni que estoy viendo Yo lo miro todo A cámara lenta ¿Tienes tu ultra instinto? Para ver en cámara lenta Necesito muchísimo espacio Tengo que abrir Toda la arena Pero no me lo voy a dar así Con este espacio Porque soy bárbaro Paternoste Quiesincaelis Santificeturnomenturum Adveniatregnunturum Fiat voluntastua Sicutincaelo Ipiinterra Piorete Piorete Ah se subió muy chingón Si tanto que la metí Y sufrimiento Ya se adaptaron Mis ojos Años cochinero De los bases ¿Eso me está haciendo daño? Si, si Si me hacía daño Ya se que te falta ¿Que me falta? Que si tengo pociones Ver más box En latín tienes el culo A ver tu clase melec A ver tu clase melec A ver tu clase melec Porque invocador es para masoquistas Este ataque es parecido A uno de la deidad de la cara tapada ¡Ay! Me quedé a nada Tengo aquí, ¿no? Espérame Ah, pues de hecho lo puedo invocar aquí Te falta esquivar Sí, me falta esquivar No tenía nada de espacio, la verdad es que Dice milagros ahí Jalo con melee ¿Qué armadura es? ¿La solar? La del moonlight Sí, 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 melee Sí, me falta esquivar Sí, me falta esquivar Sí, me falta esquivar Baja más con invocador que con melee Invocador es para glitches penejos Que les da miedo atacar y son masoquistas Y se los coge su tío Eso fue mucha proyección Los MLS son princesas que dependen de la armadura Y no de la habilidad El que te pega a tu tío Has de ser main invocador Uy si me da diamantes en Free Fire ¿Puedo grabar a tu tío? ¿Qué te pido grabar? ¿Puedo grabar aquí? ¡Qué te es eso! ¡Baja! ¿Puedo grabar? No se me fellaba Es Salt ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? ¿Sí? ¿Ch cos? ¿Vas? ¿Me sois? Si haces el 5 contra 1 y mezclas gasolina por de medio es bot la sensación Si haces el 5 contra 1 y mezclas gasolina por de medio es bot la sensación Ya casi, ya casi Digo yo me meto ¿Viste papito? Con la vida completa Estuvo fácil Esta es la clase de hombres ¿El de la deidad que tiene? Sale uno más, Cygnus Lo estamos rusheando Otros mods tengo Este, que valga la pena después de mundur, no No agregue thorium que fue un gran error Invocador pinche defensa de papel Así es, no es más fácil el PC De las deidades no tiene más bases ¿Más voces? No, nada más me agrega 2 El... El Nox Y la... ¿O es el tope? La deidad sin nombre Es el tope Ya es lo más alto que hay MMM Así es Ya casi llegamos, este... Con Poltergast, es el que sigue Quiere ver una pelea epic Este quiero, lo saqué ¿Por quién vas ahora? Ah, este es del Seasless Void Es que soy demasiado bueno Algo que se vea muy fácil Tendrías que poner un MAD ¿Cuál? ¿Qué poquito daño hace esto? El que tal es si salgo así Oh, vaya Cuando me pega Cuando recibo daño de contacto Aumento el daño del arma Pon el MAD de las monas chichonas Ese es God No, me... Catalyst, ok Sí, sí lo voy a ver Puedo hacer este El cinturón de ninja De Stasis De Stasis Stasis quieto No es cierto Es Poltergast ¿Vas a agregar el MAD de las monas chichonas? No No, se llama Copajero Te lo recomiendo Que lo instales ya Por era después de Mon Lord Ok Y quito el de las luces Que no he visto Que estaba encendido Pajero tuyo Voy a la iglesia Bendiciones Catalysts Catalysts, ¿no? Sí, Catalysts El MAD de ellos El MAD de ellos ¿A quién me voy a farmear ahora? A ver uno que agregue más accesorios de vanidad Nah, ya quité De hecho ya quité uno Porque no he usado muchos A ese boss Me imaginé que el Catalysts Me imaginé que el Catalyst Porque se suponía que era después de El New Game Plus Este Que sería después de Todos los de Calamity Pero si nada más agregaba The Moon Lord Vale, que chiste Mientras voy a ver TikToks Dark Souls Jamás he jugado a Unión 1 Jamás he jugado a Unión Dark Souls Bueno, me dio Lo intenté Creo que el 2 En el 360 Al que le traigo ganas Este A Sekiro El de Enric Se ve muy guapo Pero Sekiro se ve Una chulada A ese sí le traigo Muchas ganas Ya casi, ya casi Yo me los pasé Todos los Dark Souls Sekiro y Elden Ring Y los platine en Play ¿A poco sí? Pues es que no es otra cosa, mano El Bloodborne También el Bloodborne Es muy bonito El Undertale Algo así de llamaba Creo está un poco Ah, el Undertale El Undertale No he visto ni siquiera Gameplays de Undertale Sé que es este Muy popular Muy sencillo Gráficamente Así de riatudo soy Pues no tiene nada que hacer, hermano Riatudo yo Mira que trabajo Tengo mi tiendita Y me la pelan Estos jefes todavía Hablando de tantos chistes Furros Ya me están convenciendo De hacer arte furro Porque dicen que pagan bien ¿Qué tal que ya vivo de eso? Me jubilo de De dibujar Perros chichones ¿A poco no? Ya me jubilo Déjate reporto Cara resignada Cara resignada Solo digo que es una opción que tengo Yo voy a la Sku trabajo en el Soriana Y me paso los juegos por los huevos Ay que trabajo haces en el Soriana De seguro eres un cerillo ¿Por qué se bugge eso? Ah es el New Game Plus eso Es así Me veo entre 20 y 31 Cerillo comes A ver Que hay de nuevo acá El Astra Heldon es nuevo Soy cajero Y nada más Esa Nada más es uno el que agrega ¿Para eso me hiciste recargar todo? No Sí Bien orgullosote Tardes porque voy a vivir de eso Traje el Dombie ¿Qué te necesito? Astral Comunicator A ver Comunicator Fue unos pendejos Que no ¿Cómo se llama? Comunicator Ajá ¿Y dónde lo consigo? Ah pendejo El Ascended Astral Sign Ya te proyectaste mucho ¿No? ¿Y de dónde saco eso? El Ascended Astral Sign En el bioma bendecido Ah en Halloween Ok Creo Proyectarme los huevos No hombre No tengo El 34 Y si un día Tengo yo mismo Voy a ir Buenas noches My love ¿Qué onda chapi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya déjame calmo Ando bien alterado Es que tú también hablas de furos Y me alteró Me dan ganas de meterle un belgazos a todos Son este Conejos Meten un chingo de braño ¿Estás seguro de que salen? Porque yo no veo nada aquí Ah el astral Ok Vamos por allá A ver Aquí en la superficie Tengo que bajar Ahí está Ahí está el comunicador Tú de pendejo Le haces caso Yo lo sé Yo lo sé No debería de confiar A ver Aquí está A ver si te gusta ¿Y esto dónde lo uso? Estoy en el astral infection Le gusta la verga No me deja invocar No me deja invocar Bioma bendecido Creo No, dice que lo use El comunicador astral En el astral infection Y ese es el bioma este Caminale más Pues no mano Tu cosa esta no sirve Aquí ya no hay Eso es corrupción No, pero pues Si ya no se generó Si lo puse Si necesitaba Que lo Que se generara Ya no se va Ya no va a salir No sé si necesitaba Una estructura especial Para eso ¿Cuál ciudad? Lo de atrás Si es una ciudad Dale más para la derecha A ver Nada Eso es corrupción Así es Ando bien caliente Porque mañana No hay clases Este mano Yo lo puse en mi juego Y lo pude spawnear Si, pero Solamente me dice eso En el astral infection Tengo ganas de pedirle El pack a mi novia Pero mejor no No mano Te va a quedar una denuncia El rato Después que Eh, donde esta la Vieja esta 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 bish Ja, 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 ja Astral, astral, astral Pues que andas buscando Ha de estar corrompido El bioma Porque yo si Tengo vida social Ja, 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 ja Astral blight Astral infection Vamos a ver Si de casualidad Son dos biomas Distintos Ah Mira el spawn Estoy muy lejos Y el clen Taminator Tum 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 Es que esto es Este Es que esto es Astral infection Es la corrupción Es en la corrupción O es por la corrupción Que no sale Porque aquí ya estoy En la corrupción Y aquí tampoco Lo puedo invocar No es por la corrupción ¿Por qué hay dos biomas? Sí Vaya que me hizo sufrir Porque esto no está cambiándome el bioma Así que no No es eso Y ya no me deja invocarlo Digo No me deja invocarlo Simplemente Y es en el astral infection O sea ya Ya le estoy tirando aquí El contaminator Para ver si De casualidad Es el bioma incorrecto Y no 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 lo cambie Chingado Yo quería ver Pues dile ese güey ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Pues tú eres el que Me mandan a instalarlo A lo mejor sí A lo mejor sí Porque la vez sí Estoy picado con esto Si vas a dar info De el más Dole bien Mañana otro live Entonces Confirmado Voy a usar el otro La otra 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 ¿Qué logotipo tiene? Ya te vas bebé Todavía no O a lo mejor sí Aquí estamos Aquí estamos ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Aquí está Sí, son 12-25 Estoy viendo si tiene alguna especie de pedestal o algo donde la tenga que usar Pero parece que no Pues eso no es Pues eso no es No nomás es invocar Ajá ¿Serás como mi reloj? No, mano No te molestes en eso Eh, donde está la beach Dame el otro tipo de Pero sí salen los slimes del mad Sí, sí salieron Ah, pues vamos a la tierra bendecida Digo, no Acá Para ver si lo tengo que invocar aquí Es un error de texto No, aquí tampoco puedo Ahí definitivamente no Yo tenía el bioma bendecido y el astral cruzados Voy a usar el blighted Que no sé qué diferencia tenga Pero es otro tipo de astral Así que vamos a ver si es eso Me vengo Rezamos Persona con palmas de mano unidas Persona con palmas de mano unidas Ello de hoy ¿Cuántos streams tienes abiertos? Blight Tres streams abiertos Para más placer ¿Qué onda, mapachón? ¿Qué onda, acertijo? ¿Cómo estás, mano? Este tengo en YouTube, en Twitch y en TikTok A ver si aquí sí me deja No, mano, no me deja invocar tu mamada Tu PC estás llorando Sí, mi PC está llorando Tu mamada no se invoca Repórtalo Bien No sé qué diferencia tenga el astral blight Pero Ya debería considerarse como ese bioma A ver más arriba Es que esto ya no cuenta como el bioma Ya estando tan arriba Veo que ya eres famoso, pro A ver si ahora me hablas O ya se te va a subir la fama No, tú siempre vas a ser El favorito Este pinche enano Llorando a gritos Llorando a gritos Mamadas las que me das Porque no quiere Y ni siquiera lo ¿Por qué dice ocultar en lugar de Banear? Ahí está, ya se fue la goma Otro baño Ahí está Ahí está Simón, ya hay que dar vans Ese güey acaba de recibir Y ya lleva como cuatro vans Simón, ahí investigame Para darte gusto con eso ¿Por qué el nombre de Urtelion? Porque me llamo Uriel y soy un león Uriel el león ¿Entiendes? Urtelion Pero mal escrito Astralor, eh Pinches puercos Es un puro bacala Pero si tú ya me diste las herramientas Para mejorar mi furrés ¿El mod? Este, Catalyst Catalyst, así No sé si lo ves aquí, si escribo, pero Catalyst Bueno, entonces sigue Sigue Poltergast Plutarco, el de la familia De 10 Esto apenas comienza Es correcto Poltergast Lo tengo que invocar en el En el Dungeon ¿Qué es eso? Eso se ve muy chido ¿Sí? ¿No hizo nada distinto? Pues entonces no me quiere tu Tu mod No ex di No maten a los cultistas Por favor Voy con el build de Rogue Otra vez Porque quiero usar esta cosa Tengo otra de Rogue Tengo otra de Rogue De casualidad Creo que no Algo que pueda Antes de bajar Y ya estás usando Las apuestas de Twitch Para meterles una adicción A apostar Ya les dije Que vamos a empezar Con los papurés Pero que me lleguen Al precio Todavía no conocen Ese precio Esa es la primera apuesta Rogue, 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 Rogue Creo que es porque No está plana la zona Creo ¿Por qué no está plana la zona? Pudiera ser porque No está No está muy amplia Ese es un buen precio Ve Ya están llegándole Todos tiene plana la zona Pudiera ser eso Yo pensé que no tenías precio Me decepcionas Es un papuré Hecho por mí ¿No pagarías por eso? Plano tienes le culo Ah, sí tengo Tengo TP Ah, sí Sí volvió a salir Me mentiste Me mentiste Dijiste que no volví a salir No, mano No, mano Esta es la segunda vez Que me mientes ¿Sabes qué significa eso? Un papuré Hecho por un guapo alto Fornido Igüero mexicano Exactamente No, yo no pagaría Por un papuro tuyo Por uno de Aris Y porque se le mueven Todas las tetas ¿Qué no ves que tengo? Ahí está Estás Estás discriminando Discriminándome Entonces Te voy a reportar Por eso También a él Se le van a mover Ja 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 Eh, ya ves Un conocedor Ja 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 Pero tú eres negro Y aria es blanca Y la tiene rosadita Ja 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 ¿Cuál, mano? Voy a reflejar proyectiles Muy bien En caso de que no funcione Ja 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 Ni modo Hay que pagar Hay que pagar Ja 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 Los errores Deben de tener un precio Ja 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 Es mi PC o se te está trabando Se me está trabando Se me está trabando Por tanto stream Déjame voy a dar Una jalada de ganso Con tus tetotas Ja 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 Ya ves Y dices que no pagarías Simón Ya ves Y a ver si dices Que no pagarías No hombre Eres un falso Son demasiados streams Fue timeout A ver si te quita No fueron 600 segundos No fueron 60 Ahorita te lo quito Ya pensaste en hacerte Un Discord Para tu comunidad Me anda haciendo falta Hacerlo Ahora que lo mencionas Mañana voy a stream Cuidate la quita Y el timeout Créalo Y en una chance Te ayudo a administrarlo Va Thank you Te prometo Que cosa Ah si 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 lo voy a hacer Pero yo creo que si voy a tener que apagar el stream En youtube No me ha llegado el precio 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 Unas tostadas, ¿qué? Sí, bueno, para el Davis de IT, ahí si no, a fuerza voy a dejar nada más Stormstream. Ya se murió, ¿no? Sí, ya se murió. Pero ya se murió mi PC, ¿eh? Ah, no, faltaba este. Me va a 20 frames. No, porque ahí está el acertijo. Él es primero. Mejor cierro en TikTok. Ah, en realidad, hay una cosa que sí puedo quitar. Les tengo que quitar el TTS. El TTS me laguea mucho. Ya me subió a 27. Andas en Twitch. Es que estoy utilizando Restream. Entonces Twitch y YouTube van de cajón. El problema es que TikTok, bueno, estoy usando su software y no me deja reducir todavía más la calidad. En OBS lo estoy transmitiendo a 2.400. Este, y no me afecta tanto por eso. Tú dime y me cambio a XO. ¿Te cambias a dónde? Ah, no, mano. Donde tú te sientes más cómodo. Tú eres mi mero chile. Aunque se ardan estos. Ya no los oigo, por cierto. Porque es lo que me está lagueando también. Me puedo centrar en ti. Caracón, si no me lo hago. Ah, no tengo bueno infinito. No, he fijado. Ya, ya se murió. Perdón por ser tan lento. Si pudiera morir de la manera que quisiera, sería en que clientes en mi cara y morir asfixiado. ¿Qué iba a invocar? Al Poltergeist. Necroplasmic. Ah, caray. Este no me lo dan cuando... Ya mato. Ah, caray. No se supone que tengo que matar a Poltergeist para que me den esos... ¿Esos dropeos? Mata a los zombies de abajo y se invoca. Aquí están. Esto era lo que buscaba. Hay un tipo de esqueletos que me lo dropean. Yo pensé que este era drop de... de Poltergeist. Entonces vamos a aumentar el spawne aquí. Vamos a aumentar el spawne aquí. Te fuiste por 30 segundos y no me maté. Tengo una idea emprendedora. Ahí viene. ¿Tienes una idea emprendedora? ¿Cuál? Ah, cierto. Espérame. Para vistas rápidas. Unasión. ¿Un papuré? Unasión. 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 Ah, Simón. Era de 10 minutos. Ya te metí otro time up. Listo. Sube una foto sexy y pon tu Twitch o TikTok o tu canal de YouTube. Lo que quiere es convencerme de sus cochinadas. Yo lo sé. Ahí viene. Ah, olvidé preparar el otro, la otra arma. ¿Dónde está? Ni modo. Será con esto. ¿Por qué no la veo? Ah, ya la vi. Y así suben como avión las visitas. Ahora sí vas a sufrir. Simón. No le estoy diciendo nada. ¿Cómo me está la gamba? Eso pensé, mi perrón, que no me quitarás mi van de casi dos semanas. No se me escucha el TikTok. No, quité el... El TTS porque me lagué mucho. De por sí me está yendo a 20 frames. Ya quitó el TTS. Ajá. Ahorita nada más va a sonar acá. En Twitch porque es más ligero. Ahorita los veo allá. ¿Qué onda, Alexander? Es el Poltergast. Perdón por no estar cuidando el chat. Esos son muchos, a mí me iría a un FPS. Sí, son demasiadas partículas. No le estoy haciendo absolutamente nada de daño. Pero eso se debe a que no le estoy atinando ni una. Lo bueno que te Twitch. No comas por unas semanas y compras una RTX 4090. Sí me anda haciendo falta, ¿eh? Ahí háganse una vaquita, ¿no? Para que me lo compren. Y un Ryzen 9 porque tengo un 7. Un 7, 5600, ¿qué? No le estoy haciendo nada de daño. Soy más pobre que tú. Yo sigo con mi 1050, ¿tú crees que ando para comprar una 4090? Sí, yo tengo gráficos integrados. Toda la razón, toda la razón. Bueno, pues ya estábamos rezando que te fuera el Destiny, ¿no? Ah, por cierto, hace un rato logré las 50 oleadas. Tenía ganas de intentarlo una vez. Sabes que sale un grupo que lo arma. Tenías razón, el LFG funcionó. ¿Qué Wills llevaban? Por curiosidad. Ah, no me fijé. Era un guarro y un... El Hunter ese sí vi que llevaba la flecha. El Warlock. Lo vi tirar pos una vez. Usó Polaris. Y ya me mataron. No le hice absolutamente nada de daño. Usted me dieron ganas de darnos de espadas. Este, man. No le quieres caer al For Honor. ¿Al For Honor? Fácil, te la haces con invocador. Ahí vas con tu invocador. No, man. Dijiste que no ibas a hacer stream en Twitch, no en YouTube. O rango. Estoy haciendo los dos lados. Bueno, es que es una retransmisión. Digo, es este restream. Con lo que lo hago. Y... Por tres, el de este. Ay, me das que me falta. Buérense la goma. Estas son... Velas este. ¿De agua? Estas sí. Pero estas no. Sí, son velas azul de nada más. Ya sé a qué puedes matar rápido. ¿Qué puedo matar rápido? Una retransmisión. Esto está grabado, gente. Se me cayó un ídolo. No, ya me van a funar. Mi primera funa. Y ahora sí. Clase yoyos. No manches con yoyos. Ni hay yoyos. Hay como ocho. Cero cincuenta y uno. Es que el problema que tuve fue que no le estaba dando básicamente ni un tiro. Necesito algo que se lance más rápido. Pero ¿qué puede ser? ¿El de Antumbra? No me gusta Antumbra. Lo vamos a fumar por ser guapo y tener buena pechonalidad. Hablando de Funes. Sabias que las personas somos color naranja y el café no existe. Es naranja oscuro. Es correcto. Sí, es correcto. Es naranja oscuro. Eso lo descubrí en las clases de dibujo o de pintura. Pues voy a probar con el de Antumbra, pero... Estoy seguro de que tengo otra opción, pero no la veo. Ah, ya sé dónde lo guardé acá. Este era el que quería. Vamos a volver a intentar. ¿A poco sí? No me lo fui a meter. Bien ahí. Estoy topando con las paredes y no me doy cuenta. Este vino Mike Tyson y dijo invocador a carrer. Es muchísimo lag. También eso me está afectando mucho. Se me congela el juego. Había otra... Otro experimento que no hice. Ese contador es muy largo. Y pa' cuando la cuenta de Only o la de YouTube Amarillo. Ya, y también tú. No, man. Yo te tenía fe. Solamente me ven como un cuerpo ustedes. Eso qué. Oye, si eres hermoso sonrisa con ojos en forma de corazón y estás mamey, ¿por qué no enamoras a la Emma Watson? Este man. Jaja, claro, eres solo un objeto de nuestro entretenimiento. Es tu tipo. ¿Cómo están mis temperaturas? Y más con esa pechonalidad. Eso no es un problema. Ya volviste enano, pero ya no se oye. Quité el TTS para que me fuera un poquito mejor. A ver, invoca al slime del mod. ¿Cuál es el slime del mod? A ver si ya quiere. Ah, sí. Ahorita. Se me olvidó que tengo acá mi... Mi TP. Voy a volverlo a intentar. No puedo... Ah, sí, sí puedo invocar. Así se les voy de aquí. Da igual a la araña. Sí, por lo menos estoy rasguñando. Yo digo y sinceramente que necesitas subtradear. Pues tú no me dejas, dijiste de una. Y pues ahí voy de una. Dije lo que mis viewers digan. Sí, listo, pero voy a darle a mi... Mi tarjeta de video. La GPU. Hola desde YouTube. Hola, Yared. Ya no ultradea mi terrón. No quiero que sufras por mi cara resignada, cara resignada. Lo que me está deteniendo ahorita son los FPS. Yo creo que sí lo voy a... Lo voy a dar mañana, pero definitivamente no voy a aprender ni en Twitch ni en YouTube. O ponte a invocador. No puedo con los dos streams. Ya voy a descansar. Porque es luna de la mañana y me tengo que levantar temprano. Y se acabó el doble stream. Yo pensaba que con la optimización que hice, porque ya me iba a 60 frames. Iba a bajar por lo menos a 40 o algo así. Pero me baja hasta 20. Es muy difícil jugar así. Adiós mi terrón de azúcar. Te veo mañana. Descansen. Nos vemos mañana, pero nada más voy a hacer en TikTok. También porque se apaga un poco la actividad en TikTok. Sale. Nos vemos. Bye.